Buenas noches, estamos por el Burlebar de las Torres aquí en Culiacán, acá en la colonia Barrancos Culiacán y pues es un día especial porque es cumpleaños de mi hijo y mi hijo menor, entonces el tema es que van a, mi amigo Francisco Félix va a inaugurar un negocio, aparte de su exitoso negocio de las birrias, muy famosa birria Don Pancho 2 y Don Pancho 1, por cierto ahí está ahí está, Don Pancho por el Burlebar de las Torres El Don Pancho 2 está por el Burlebar de las Torres, pero de la Coca-Cola por allá en Terranova entonces ahorita estamos en el negocio de pizza a la leña, mira que bonita postal, así se llama el negocio Ponexa, se los presentamos, ahí está hablado de un taller mecánico, en la esquina está un 6, un negocio de comida y saladuría y pues aquí está el negocio Ponexa el tema es pizzas a la leña y bonitas creo que son como alitas, yo no sé mucho de comer hoy, pero creo que son alitas algo así como barrigo y pues aquí está el famoso horno, horno de, horno de piedra vamos a pasar, ponexa, este negocio está por inaugurarse, todavía no está trabajando, pero aprovechamos que nos invitó nuestro amigo Francisco Félix a festejar, nos dio el lugar, nos ofreció el lugar para festejar el cumpleaños de nuestro hijo, José Carlos y pues al mismo tiempo pues dije voy a ver, voy a hacerles un videito para que la gente conozca el negocio, el negocio de las pizzas a la leña Bonexa pues es un lugar muy acogedor, adornado con enredaderas les quiero platicar que las enredaderas pues son naturales, las enredaderas son pues ya estaban en el lugar entonces el tema de la enredadera pues quedó, quedó como estaba y se le añadieron otras cosas pero la enredadera es natural, completamente natural la herrería es la misma de la casa, es una casa familiar pero pues mi amigo Francisco Félix, Francisco Félix le agregó al tema de su negocio de la enredadera y quedó, pues quedó muy bien, quedó muy bien, se ve, se ve para mí, pues se me ve, se ve muy bonito el asunto de la enredadera y vamos a pasar a ver como está y vamos a pasar un ratito más niño, le vas a poquito entonces le vamos a quitar un poquito la música por el tema del copyright pero aquí vamos a entrar ¿no? al negocio algunas 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 plantas son naturales las plantas son naturales son naturales si son plantas natural todo es natural y aquí venimos a ver el horno de piedra no lo había visto pero pues es un horno tradicional de piedra tiene su termostato, termómetro como he dicho termostato es cuando cuando corta o hace otra función este nada más es termómetro porque mide temperatura no hacemos que ahorita vemos que tiene ahí te marca 50 grados centígrados 50 grados centígrados está un poquito caliente no está tan caliente ahí está unas bracitas al fondo y pues este es el horno de piedra está listo está listo para la inauguración que será próximamente no tengo la fecha pero próximamente será la inauguración del negocio de mi amigo Francisco Félix hola Francisco aquí estamos viendo el horno el tema del horno de piedra el horno de piedra el bonet si lo pagué por los cuando inaugura Pancho el jueves jueves que día es 15 yo creo que si 15 ok que tengan mucha buena suerte si les platico que las enredaderas naturales naturales no es nada artificial es natural y pues aquí andamos en el en el negocio de mi amigo Francisco Félix al fondo vemos unos helechos que no conozca los helechos que no conozca los helechos que estaban así que no conozca los y y y desde que en el año entonces si próximamente los invitamos a que visiten las pisas a la leña Bonexa, Bulevalas Torres pues este es cerca del sector de la feria ganadera antes de las vías y vienes del lado de la Benjamín Gil y como que vas mucho antes de llegar a las vías por ahí está el negocio de pisas a la leña Bonexa eso es el tema de que próximamente pisas a la leña Bonexa ¡Ay! 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 ¡Ay!